En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El voto de castidad ocupa un lugar importante en la historia de la vida religiosa, entre otras razones porque fue como la primera señal de consagración dentro de la Iglesia. Si hay algo que ya aparece dentro de la misma Biblia en el Nuevo Testamento, es la novedad de personas que se dedican a Dios de un modo tan total que renuncian a la posibilidad de formar una familia. Así por ejemplo, cuando se describe la Iglesia de Antioquía, se habla de un señor que tenía cuatro hijas vírgenes, y es evidente que el título no indica únicamente que se encontraban vírgenes porque no habían tenido relaciones, sino que ya parece ser una alusión a un modo de vida. Desde los primeros siglos aparecen estas asociaciones de vírgenes consagradas, no todavía en la forma de monasterios, pero sí evidentemente de personas que manifiestan un radical seguimiento de Cristo. Sin duda, el pasaje aquel del Evangelio, que habla de unas vírgenes prudentes y unas vírgenes necias, vírgenes que aguardan al Esposo según la costumbre de las celebraciones matrimoniales en aquella época, eso tuvo un cierto impacto, o por lo menos fue motivo de predicación para los padres de la Iglesia. Además, en el mundo pagano, puede decirse con bastante certeza que las dos grandes novedades del cristianismo frente a los no creyentes, frente a los paganos, fueron el martirio y la virginidad. El hecho de que el cristianismo tuviera un conjunto de ideas, una propuesta teórica, más o menos interesante, no debió de ser lo más notable, entre otras razones porque en una población, en una sociedad, no son muchas las personas que tienen la capacidad o el gusto para entrar en discusiones de alta apologética o de filosofía. Entonces, aunque hubo hombres muy capaces y muy inteligentes desde el principio en la Iglesia, gente como San Justino, que fue filósofo, o como Tertuliano, que también era uno de los hombres muy preparados de su tiempo, lamentablemente pues sabemos que Tertuliano murió fuera de la comunión con la Iglesia, aunque había personas tan inteligentes como luego aparecería el famoso Orígenes en Alejandría, esa parte teórica, esa parte apologética, argumentativa, no fue la principal novedad. Tuvo mayor impacto en las masas ver cómo los cristianos, aún siendo diezmados, torturados, aniquilados, seguían fieles en su amor a Cristo, en su obediencia a Cristo, y seguían unidos a sus pastores. Entonces, el martirio tuvo un valor inmenso que fue reconocido por San Cipriano en aquella frase que se volvió famosa, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. O sea que el martirio fue una gran novedad, pero la virginidad también fue una novedad, porque se puede decir sin temor a exagerar que el mundo pagano vivía alrededor, o vivía en una atmósfera de bastante irresponsabilidad sexual. Basta con dar algunos pocos ejemplos. El matrimonio, pues, aunque tenía cierta respetabilidad dentro del Imperio Romano, siempre tenía esa puerta del divorcio, y además muchos matrimonios eran simplemente una fachada para cubrir motivos políticos o motivos incluso económicos. El aborto era la cosa más frecuente del mundo, pero no se practicaba, mejor dicho, no se veía mal, pero no llegaba a ser tan frecuente porque era muy inseguro. Casi siempre el aborto terminaba en la muerte de la misma mujer. Entonces, lo que era costumbre en aquella época era exponer a los bebés. Es decir, una prostituta, por ejemplo, si quedaba embarazada, a pesar de los recursos anticonceptivos más o menos primitivos de la época, si ella quedaba embarazada, lo que hacía era dejar que el embarazo prosperara, y cuando el niño nacía, por el procedimiento natural, entonces lo abandonaban, lo abandonaban en bosques, lo abandonaban en la basura, lo abandonaban en alcantarillas. Entonces se han encontrado, por ejemplo, cementerios en Roma, se han encontrado cementerios donde hay una cantidad de huesos humanos muy pequeños, huesos de fetos avanzados en gestación, o más probablemente huesos de bebés que fueron así abandonados. Entonces, ese era el tipo de ambiente en el que se vivía. La prostitución, prostitución sagrada o prostitución, llamémosla comercial, era sumamente común. El homosexualismo se practicaba muy abiertamente, especialmente el homosexualismo masculino, aunque había también cierta noticia y cierto precedente del amor llamado záfico, por una poetisa llamada Zafo, que había sido de esa inclinación y que hablaba con mucho elogio del amor entre mujeres. Entonces, el homosexualismo era bastante común. En muchas familias, tanto griegas como romanas, era muy común la iniciación sexual de los niños por parte de esclavos, y eso era conocido por los papás y era incluso impulsado por los papás. Se consideraba que el sexo era una parte importante de la vida de las personas y que tener una vida sexual intensa, pues era tanto como saber comer bien o saber beber bien. Entonces, los papás se interesaban en que sus hijos tuvieran una iniciación sexual y la mayoría de los varones en aquella época tenían esa iniciación con otros hombres, es decir, eran violados o eran tocados por otros hombres para despertar muy pronto su interés por la carne y por el sexo. En ese ambiente, digamos, tan irresponsable, no necesariamente sensual a todas horas, pero en ese ambiente de tanta irresponsabilidad y laxitud, en ese ambiente pornográfico, porque en las ruinas de Pompeya, sabemos que esta ciudad fue cubierta intempestivamente por la lava del volcán Vesubio. Ese hecho permitió que quedara para nosotros una especie de fotografía de cómo era la vida en una ciudad romana típica de los comienzos de la era cristiana. Y entonces, pues se encuentran obviamente las casas de prostitución, se encuentran igualmente en las paredes una cantidad de representaciones de tipo pornográfico que hacen ver que eso era una parte, llamémosla, muy normal. Lo mismo en el Coliseo Romano y en excavaciones arqueológicas, una y otra vez aparecen grafitis, o sea, escritos en las paredes, escritos obscenos, chistes vulgares, dibujos del sexo del hombre, del sexo de la mujer, de distintas parejas. Yo destaco todo esto porque a veces uno cree que los tiempos en los que vivimos son demasiado originales en materia de sexo y resulta que no. Resulta que prácticamente todo lo que conocemos ahora y vemos ahora, pues, sucedía en esa época, incluyendo todo tipo de sustancias llamadas afrodisíacas para despertar, pues, el apetito sexual e incluyendo juguetes sexuales para estimular los órganos de los hombres o de las mujeres. Ese era el mundo en el que vivía esta gente y yo quiero que esto nos quede muy claro para que no pensemos, que eso todavía lo piensa mucha gente, que la época en la que vivimos, una época tan corrupta, tan terrible, no. Simplemente que en la medida en que la sociedad se hace pagana retrocede a los esquemas que el paganismo ha tenido siempre y el paganismo, como se nota, por ejemplo, en China. Eso es una cosa muy interesante de la sociedad china. Hay gente que tiene la idea de que la sociedad china es un poco, qué sé yo, austera o es asética o que tiene un gran culto al deber. No es tan cierto para, si ustedes hablan con cierta confianza con personas de esa cultura, ustedes se darán cuenta que para ellos es normal que cada persona tenga uno o varios vicios. Para ellos los vicios son algo así como puertas de escape, son como maneras de relajarse. Entonces, para un chino es perfectamente natural vivir en el alcoholismo o en el tabaquismo o en la pornografía o en la prostitución. Es decir, para ellos esos son simplemente los descansos de la vida. Me acuerdo una conversación de uno de estos orientales con un misionero dominico, un misionero dominico allá en la isla de Taiwana, donde tuve ocasión de predicar alguna vez. Y le decía a este chino, le preguntaba al sacerdote sobre la vida de los dominicos, sobre la vida de los religiosos, y entonces le preguntaba que si era bueno para ellos fumar, que si era bueno emborracharse, si era bueno estar con mujeres. Es decir, le preguntaba por los vicios que son más frecuentes entre ellos. Y el dominico le decía, pues no, nosotros no llevamos ese tipo de vida, eso no es. Es posible que alguien falle, es posible que alguien, digamos, sea incoherente con su vocación y caiga en alguna de esas faltas, pero para nosotros el ideal de vida no incluye nada de lo que me estás diciendo. Y el chino nada más se llevaba las manos y la cabeza y decía, pero qué vida tan triste. Qué vida tan triste. Si ustedes, si no tienen permiso de emborracharse, si no tienen permiso de fumarse, si no tienen permiso de drogarse, si no pueden revolcarse con mujeres, entonces, qué vida tan triste. Es decir, esto es muy importante que lo captemos. El hombre natural, que llama el apóstol San Pablo en sus cartas, el hombre natural, el ser humano dejado a sus propias fuerzas, siempre buscará algún tipo de escape, en algún tipo de placer. Y eso no es porque sean orientales, occidentales, antiguos, modernos, españoles, indígenas. Además, eso es así, el ser humano es así, porque el ser humano, y aquí hacemos un poquito de antropología y de filosofía, el ser humano tiene necesidad de infinito, y el infinito no se lo puede dar la razón. Porque la razón lo que hace es sistematizar lo que es, lo que existe, la realidad. Pero el infinito, el infinito quiere ser como un más allá de lo que hay, más allá de lo que es. Entonces, el ser humano necesita embriaguez, el ser humano necesita éxtasis, el ser humano necesita infinito, y ese infinito lo buscará por alguna parte o por otra. Entonces, si nosotros miramos, lo que quiere proveer el licor es una forma de infinito, lo que se quiere proveer con el placer sexual intenso, es una forma de infinito, es como superar las barreras del presente, como superar los límites de lo inmediato. Los franceses hablan del orgasmo como una pequeña muerte, es como un trascender los límites de lo inmediato, es como irse al infinito, como lanzarse al infinito. La droga es exactamente lo mismo. En esas sensaciones extrañas, sobrecogedoras, donde la realidad se vuelve maleable y finalmente se revienta, y la persona vuela a otros universos, está buscando el infinito. Entonces, el mundo pagano buscaba el infinito por todos esos caminos, y por eso no les parecía extraño que nada de eso sucediera. En tiempos de Alejandro Magno, lo normal para un hombre, por ejemplo, para un general, y uno piensa que esos generales pues tenían que ser muy hombrecitos, pues no, lo normal de esos generales era ser bisexual. Entonces, ellos tenían muchas relaciones con muchas mujeres, pero si además les gustaba un hombre, pues también, también cabe dentro de lo posible. Eran bisexuales. Entonces, en ese mundo, encontrar personas que no se lanzan a esos infinitos, produce la misma extrañeza que le produjo a este chino la respuesta de Dominico. O sea, tú no te drogas, tú no estás con mujeres, tú no te emborrachas, tú no fumas hasta que se te aturde el cerebro. Bueno, ¿qué sentido, qué sabor, qué alegría le dejas a la vida? Esa era la pregunta que él tenía. Este tema de la embriaguez es muy importante, porque el tema de la embriaguez vuelve a aparecer varias veces en el Nuevo Testamento, con referencia al vino, por supuesto, pero con referencia al vino nuevo. Observemos cómo en Pentecostés, cuando los apóstoles empiezan a profetizar, a orar en lenguas, a predicar en distintos idiomas, con una exaltación, con un júbilo, con algo que parecía embriaguez, de inmediato la gente dijo, están llenos de mosto, están, son las nueve de la mañana, y ya esta gente, borracha, ya esta gente, es ebria, es ebriedad, en efecto, es ebriedad, es la santa ebriedad. Entonces, lo primero que hay que entender, me parece a mí, lo primero que hay que entender, con respecto a la afectividad, el amor, y la embriaguez, es que la respuesta del cristiano, no es llevar una vida, lóbrega, y lúgubre, una vida opaca, triste, y sin interés, sino que el cristiano, es aquel que tiene, otra embriaguez, el cristiano, es aquel, que ha experimentado, otro tipo de infinito, y desde eso, infinito, desde el infinito, desde la embriaguez, del espíritu, desde la alegría, de saberse, amados, sin límites, desde la alegría, de saberse, protegido, sostenido, guiado, desde la alegría, de haber hallado, esa perla, te acuerdas, la perla, en el evangelio, el que encuentra, esa perla, que siente, embriaguez, de gozo, la mujer, que recupera, su moneda, que recupera, el sentido, de su historia, que siente, embriaguez, de gozo, el que encuentra, el tesoro, en el campo, que siente, embriaguez, de gozo, es decir, el evangelio, es la santa, embriaguez, el evangelio, es la embriaguez, que no destruye, la naturaleza, que no destruye, el cuerpo, que no destruye, la pareja, que no destruye, la familia, que no destruye, la sociedad, el evangelio, es la santa, embriaguez, y por eso, también dice, San Pablo, alguna de las comunidades, embriáguense, embriáguense, pero no de vino, embriáguense, pero no de licor, es decir, llénense ustedes, de ese vigor, nuevo, y de ese gozo, nuevo, indestructible, y no destructor, del espíritu, y ustedes descubrirán, una nueva forma, de infinito, entonces, eso es lo que maravilla, los paganos, porque claro, ellos al principio, miran con desprecio, y miran con ojos, obscenos, y lujuriosos, que haya gente, que quiera buscar, un voto de virginidad, es una cosa, que les parece ridícula, que les parece estéril, a un hombre, como San Jerónimo, que fue un gran predicador, de la virginidad, a San Jerónimo, le criticaban eso, en alguna oportunidad, le decían, porque él tenía mucho éxito, en la promoción vocacional, vamos a llamarlo, y muchas damas, incluyendo algunas, de la alta sociedad romana, seguían sus pasos, y entonces, descubrían, que era mucho más hermoso, ser de Cristo, y pertenecerle a él, que ser de cualquier, patricio romano, de cualquiera, de esos nobles romanos, que esa sería la traducción, de patricio, cualquiera, de esos nobles romanos, que al fin y al cabo, eran todos, igual de bestias, igual de borrachos, igual de infieles, en vez de eso, he descubierto, el amor de mi alma, en Jesús, he descubierto, en Jesucristo, una embriaguez, que no destruye, mi cuerpo, una embriaguez, que no me vuelve obscena, ni me vuelve prostituta, ni me vuelve mujer fácil, he descubierto, en Jesucristo, mi alegría, entonces, San Jerónimo, empezó a tener, una gran popularidad, en la alta sociedad romana, y le hicieron la guerra, porque él, cada vez tenía, más influencia, en esa clase social alta, y era una época, en donde el cristianismo, todavía tenía, muchos cuestionamientos, pues bien, siendo así las cosas, le preguntó uno a San Jerónimo, oye, y si la gente, te hiciera caso, y entonces, pues todos los hombres, castos, y todas las mujeres, castas, y vírgenes, entonces, que se acababa el mundo, y él respondió, se acaba el mundo, no, vuelve Cristo, no es que se acaba el mundo, es que vuelve Cristo, entonces, es muy hermoso, ver, que hay una novedad, fantástica, una novedad, que es la novedad, de un amor distinto, un infinito, que no destruye, eso es el amor virginal, un infinito, que no destruye, y eso, causa un impacto, enorme, en esa sociedad, bueno, quizás, alguno podrá preguntarse, si eso, ya no existía, con el caso, de las llamadas, vírgenes, bestales, había una diosa, besta, escrito con B pequeña, besta, que se supone, que era protectora, de la ciudad de Roma, y había un fuego sagrado, un fuego, de esta besta, que era una doncella, que tenía que ser, mantenido, siempre ardiendo, y se había encomendado, a unas mujeres, que no se podían casar, que tenían que cuidar, ese fuego, esas eran las bestales, entonces, uno podría pensar, bueno, pero esas bestales, ya no eran, como una especie, de virginidad, o de modo de virginidad, en la antigua Roma, respuesta, no señor, por dos razones, primero, porque resulta, que aquí viene, lo que venimos, reflexionando, de lo extrínseco, y lo intrínseco, la orden, el mandato, de permanecer, sin esposo, para las vírgenes, bestales, era algo, que no tenía, nada que ver, con sus convicciones, con su mundo interior, ni siquiera, con su afectividad, podríamos decir, era simplemente, una orden, que podía equipararse, a una represión, usted no puede, tener esposo, ni tener esposo, ni tener sexo, pero pasa una cosa, y esta es la segunda diferencia, el voto, ese compromiso, de las bestales, que era un compromiso, compulsorio, obligatorio, ese compromiso, duraba, solo un tiempo, de manera, que las bestales, pues, de los 20, a los 23 años, era de las bestales, y ya después, ella, pues, tenía a su esposo, si lo iba a tener, o tenía sexo, con quien quisiera, según el caso, y tenía sus abortos, si los iba a tener, o votaba a sus hijos, en cualquier parte, como hacían, los demás, entonces, las bestales, realmente, no representaban, un cambio, en la sociedad, podíamos decir, que las bestales, más bien, servían, como cuando, un arco, se tensa, para luego, disparar la flecha, esa abstinencia, sexual, forzada, de las bestales, lo único, que hacía, era, acrecentar, su propio deseo, de ser de alguien, de casarse, de tener sexo, o acrecentar, el deseo, de otros, pero no tenía, el papel, de encauzar, ese deseo, a un fin distinto, en cambio, estas vírgenes, estas vírgenes cristianas, pues si quedaban, un testimonio diferente, lamentablemente, como pasa siempre, en la iglesia, no podemos decir, que todas, fueran, virtuosas, en esas vírgenes cristianas, pues también había, incoherencias, y una de las incoherencias, más graves, y que hizo más daño, fue el alcoholismo, entonces, hay que tener, presente, ese dato, porque, eso de hecho, desacreditó, a esa forma, de vida consagrada, luego, pues hubo grandes santas, entre esas consagradas, hubo grandes santas, y hay una figura, que destaca, en esa antigüedad, del occidente cristiano, que es la figura, de Santa Escolástica, la esposa, la hermana, perdón, la hermana, de San Benito, la cual, pues tenía, esa forma de vida, otras vírgenes, que se recuerdan, en la antigüedad, allá en el siglo tercero, son las que, ya estaban constituidas, cerca de Alejandría, y que cuidaron, a la hermanita, de San Antonio Abad, bueno, entonces, el primer punto, que llevamos, es, la parte histórica, históricamente, el voto virginal, ha sido, una cosa, absolutamente, novedosa, y yo me atrevo, a decir, que no solo fue, sino, que sigue siendo, una revolución, es tan grande, es tan fuerte, el testimonio, que puede dar, una vida, en celibato, una vida bien vivida, en celibato, que les cuento, para quienes no lo sepan, el mismo, filósofo Platón, decía, en su obra, La República, que, los gobernantes, tenían que ser celibes, porque, para él, la prueba, de que una persona, estaba realmente, al servicio del pueblo, es que renunciara, a tener su propia familia, eso demuestra, que, en muchos, ambientes, en muchas culturas, y de muchas maneras, el hecho, de que una persona, tome un compromiso, real, de entregarse, por completo, a una causa, y que eso lo lleve, incluso, a renunciar, al matrimonio, eso tiene un impacto, muy grande, quizás, no sobre, recordar, que algunos, de los grandes genios, que ha tenido la humanidad, han sido celibes, por distintas razones, por ejemplo, sabemos, que Miguel Ángel, el gran pintor, y escultor, era una persona célib, hay teorías, sobre que el hombre, en realidad, era homosexual, que no sé qué, se quedan, un poco, en teorías, lo que podemos decir, lo que sabemos, de cierto, es que este era un hombre, que tenía una capacidad, de percepción estética, y una dedicación, tan absoluta, a su trabajo, que podemos decir, en cierto sentido, hizo un voto, para dedicarse a eso, entre los científicos, conviene recordar, a un hombre, como Isaac Newton, ciertamente, un hombre, neurótico, en muchos aspectos, o sea, no es un gran ejemplo, de ser humano, en sus relaciones, con otros seres humanos, pero si alguien, que demuestra, que cuando algo, realmente es fundamental, en la vida humana, es muy difícil, es muy difícil, no entregarle, todas las fuerzas, no entregarse, por completo, a ello, entonces, no solo en la religión, sino en otros campos, encontramos personas, tanto hombres, como mujeres, que se han dedicado, tan absolutamente, a una causa, que han renunciado, incluso al matrimonio, dejemos esa parte, histórica, hasta ahí, nos damos cuenta, del impacto que tiene, nos damos cuenta, que el mundo, ese mundo pagano, pues tiene muchos paralelos, con el mundo nuestro, y nos damos cuenta, que esa fue, como una especie, de silenciosa, revolución, que fue, completada, que fue realizada, básicamente, por mujeres, es un dato, interesantísimo, si alguna vez, se escribe, una historia, de la mujer, en la iglesia, que debe haber ya alguna, que bueno, recordar ese dato, de un modo silencioso, de un modo, más bien humilde, centenares, de mujeres, consagradas, marcaron, una diferencia, en la manera, como el cristianismo, fue visto, en tempranas horas, en el imperio romano, bueno, pasemos a un segundo punto, entonces, vámonos a nuestro tiempo actual, y hablemos, de cuál es el ambiente, en el que nos encontramos, y cuáles son los desafíos, principales, en lo que tiene que ver, con este voto, para luego, en un tercer momento, referirnos, al aspecto, de ofrenda, al aspecto, de unión, con Cristo, que tiene, y de ese modo, ver, cuánto, y de qué manera, este voto, de castidad, tiene que ver, con nuestra vida apostólica, entonces, pasemos a esa segunda parte, y describamos un poco, cuáles son los principales, desafíos, en nuestra época, partimos, de la base, de aquella frase, que dicen las constituciones, de los frailes predicadores, el voto de castidad, afecta, las tendencias, más profundas, del corazón humano, lo cual, significa, que, una castidad, bien vivida, siempre, ha sido, un desafío, o como, dice una de las lecturas, del oficio, común de vírgenes, en la liturgia de las horas, un milagro, de la naturaleza, es un, es un prodigio, una castidad, bien vivida, realmente, es como un pequeño milagro, es como un milagro cotidiano, un milagro muy hermoso, porque, lo que sucede, cuando hay, verdaderamente, una práctica, de la castidad, es, encontrar, como una especie, de, amor, que irradia, gracia, es como, un amor, que no retiene, que no usa, que no ensucia, y esa manera, de amor, esa forma, de amor, tiene una fascinación, muy grande, en el corazón humano, por una razón, muy sencilla, porque, en el fondo, todos queremos, ser amados así, porque, en el fondo, el amor, que cada uno, de nosotros, necesita y espera, es un amor, que no, me asfixie, que no me use, que no me ensucie, un amor, para el cual, yo no sea, un medio, sino en cierto sentido, un fin, yo no quiero ser, el medio, por el que alguien demuestra, que es muy hombre, yo no quiero ser, el medio, por el que una mujer, soluciona, su problema de soledad, yo no quiero ser, un, instrumento, que se usa, y esa necesidad, de sabernos amados, eso es, lo que manifiesta, o eso es, lo que, completa, lo que suple, lo que aporta, el amor virginal, es un amor, siempre necesario, es un amor, extremadamente útil, en el apostolado, y es un amor, que cuando falta, causa, todo tipo, de decepciones, de modo, que muchas veces, los predicadores, han dicho, y es la verdad, que ese pasaje, del evangelio, se cumple, ese pasaje, del capítulo quinto, de San Mateo, si la sal, pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para que la arrojen, y la pise la gente, eso, es, lo que sucede, cuando se falla, en esta materia, y a mi me da la impresión, que en pocas cosas, nuestra gente, nuestro pueblo, es tan implacable, con la iglesia, como en lo que tiene que ver, con este aspecto, de celibato, de castidad, de virginidad, es decir, la persona, que descubre, que no fue, realmente amada, la persona, que descubre, que fue, de alguna manera, utilizada, siente, tanta rabia, no solo por ese hecho, sino por el engaño, que esto, causa un daño salvaje, salvaje, dentro de la iglesia, es muy difícil, recuperar, a la iglesia, de ese tipo de escándalos, y donde quiera, que suceden, chiquitos, o grandes, dejan heridas, muy profundas, heridas, que a veces, han hecho, que personas, se separen, de la iglesia, para siempre, yo, conocí, un sacerdote, que me hizo esto, que me hizo este daño, que buscaba esto de mí, que no sé qué, yo por eso no les creo, yo por eso, y esas heridas, quedan, profundamente, grabadas, cosa que no es extraña, porque la afectividad, tiene que ver precisamente, con lo más íntimo nuestro, entonces, si nos hieren, en la afectividad, es como si nos hirieran, en lo más íntimo, en lo más profundo, de lo que somos, no tiene nada raro, que esas heridas, tengan tantas consecuencias, entonces, primera característica, de nuestro tiempo, la primera característica, es nuestra época, lo mismo, que todas las épocas, espera, y necesita, la dulce, la suave, la reconfortante, del amor virginal, el mundo, no lo sabe, no lo agradece, se burla de eso, pero lo necesita, lo necesita, un amor, que no me atrape, un amor, que no me use, un amor, que no me ensucie, un amor, que sepa restaurarme, un amor, que cuide de mí, y que no, me convierta, en medio, ese amor, siempre, será necesario, y esto, que quiere decir, en tono positivo, quiere decir, siempre hay un lugar, para nuestra vida, de castidad, siempre lo habrá, mientras la iglesia, sea iglesia, siempre, habrá lugar, para un amor, casto, bien vivido, bien practicado, bien observado, esa es la constatación, positiva, que hacemos, pero, toca hacer también, unas cuantas, constataciones negativas, las cuales, van a ser cuatro, vamos a hacer, cuatro constataciones, negativas, sobre nuestro tiempo, es decir, cuatro factores, que están jugando, en nuestra época, y que hacen, especialmente difícil, la práctica, del voto, de castidad, lo primero, siempre, lo ha sido, pero en nuestra época, muchísimo más, el uso irresponsable, de la sexualidad, es una máquina, de dinero, la prostitución, la pornografía, la anticoncepción, los abortos, por cualquier lado, que lo mires, el sexo, irresponsable, desbocado, irracional, idolatrado, es, un, gran negocio, a mí me han hablado, de un mercado, de miles, de millones, de dólares, solo en preservativos, se entiende, inmediatamente, se entiende, por qué, cuando la iglesia, habla, de los métodos, naturales, de inmediato, se enfrenta, con una muralla, de oposición, mire, si las parejas, siguieran, los métodos, naturales, si todas las parejas, siguieran, los métodos, naturales, se dañaba, un negocio, de millones, y millones, de dólares, es decir, la iglesia, es un estorbo, espantoso, en un negocio, que supone, demasiado dinero, un negocio, del que vive, come, y disfruta, muchísima gente, esto no se nos puede olvidar, es un negocio, gigantesco, cuando se habla, de pornografía, la cosa, no es mejor, se calcula, que cerca, de la mitad, del uso, de internet, en el mundo, tiene que ver, con pornografía, gratuita, pagando, con publicidad, con no publicidad, y este es un dato triste, que les voy a decir, la gran mayoría, de las innovaciones, tecnológicas, relacionadas, con la comunicación, sea por celulares, sea por internet, tiene que ver, con pornografía, es decir, es tan fuerte, el negocio, de la pornografía, en sus diversas ramas, que repito, no es solo el pagar, sino la publicidad, el número de clics, o de entradas, que tiene una página, eso tiene muchas puertas, de mucho dinero, es tan grande, ese negocio, que una parte, no despreciable, de internet, o de las mejoras, que ha tenido internet, incluyendo mejoras, en ancho de banda, y en velocidad, ha sido la presión, que los negocios, de pornografía, que la industria, de la pornografía, le ha puesto, a los ingenieros, para mandar, mayor contenido, a mayor número, de personas, es decir, la pornografía, ha liderado, ha ido delante, en el negocio, de internet, lamentablemente, no es el primer caso, en el que esto sucede, cuando surgió, una tecnología, en el siglo XVI, una tecnología, avanzadísima, que se llama, la imprenta, pues, no habían pasado, diez años, cuando ya se estaba, publicando, la primera novela, pornográfica, prueba, de que el pagano, el hombre pagano, la mujer pagana, sigue subsistiendo, en nosotros, y este no es un problema, únicamente, del siglo XXI, pero por supuesto, ese dato, está ahí, primer punto, preocupante, es un negocio, y es un negocio, que mueve, sumas, exorbitantes, y por eso, cuando la iglesia, dice, detengamos los abortos, tú sabes lo que le estás diciendo, con eso, le estás diciendo, a un médico, que vive de eso, que tiene que buscarse, otro oficio, eso es lo que le estás diciendo, a uno le parece, a uno le parece, demencial eso, pero es así, hay personas, que viven del aborto, enfermeras, que viven del aborto, instituciones, que viven del aborto, entonces, cuando tú luchas, contra el aborto, esas personas, sienten exactamente, lo mismo, que si tú dijeras, quedan prohibidas, las carpinterías, en Ecuador, pues los carpinteros, se mandan a la calle, y dicen, pero que es esto, pero como nos van a hacer esto, pero que pasa con nosotros, pues así como, los carpinteros, viven de su madera, esta gente, vive de eso, entonces, las industrias gigantescas, esto, esto por favor, yo lo comento, con tanto énfasis, para que ustedes, se lo digan también, a su gente, en los colegios, ustedes tienen que hacerle ver eso, en los colegios, que detrás, de todas esas ideas, de liberación femenina, y detrás, de todas esas ideas, de que tienes que ser sensual, y detrás, de toda esa ideología, lo que hay finalmente, en muchísimos casos, es dinero, pero dinero grande, dinero, en cantidades exorbitantes, segundo dato, preocupante, de nuestra época, resulta que, vivimos, en la época, del individuo, hasta el año, 1989, que cada vez, parece más lejano, estamos hablando, ya de hace, ¿qué? 23 años, hasta 1989, es decir, hasta la caída, del modelo, comunista, soviético, más o menos, en el mundo, se podía hablar, de dos grandes alternativas, de dos grandes posibilidades, en sistemas económicos, cuando cae, cuando se precipita, el sistema, comunista, soviético, el capitalismo, se queda, sin contendor, podemos decir, que el capitalismo, se erige, como único modelo, de vida, y por consiguiente, la ideología, de mercado, se impone, en todas partes, y la ideología, de mercado, tiene clara, una cosa, es necesario, tratar, al individuo, es necesario, buscar, enfocarse, en el individuo, ¿por qué? Porque resulta, que cuantos más, individuos, más, clientes, cuantos más, clientes, más, entonces, nuestra cultura, es la cultura, del individuo, y, esto tiene, una repercusión, muy grande, en lo que tiene que ver, con la castidad, porque, la persona, aislada, por el mercado, sigue siendo, una persona, con anhelos, de cercanía, de comunión, de amistad, de cariño, entonces, si tú tienes, a una persona, que al mismo tiempo, está aislada, y necesitada, esa persona, es un cliente, ideal, para toda la oferta, para los distintos, modos de oferta, que presenta, el mercado, educado, cuanto más, sola, está la gente, más, esclava, se vuelve, de los distintos, modelos, de placer, que por supuesto, militan, en contra, de la castidad, y, también, se vuelve, menos capaz, la gente, para razonar, un ejemplo, que he dicho, varias veces, porque lo conocí, de cerca, es este, resulta, que hay familias, donde el papá, y la mamá, solo piensan, en sus respectivos, trabajos, no les interesan, sus hijos, no tienen tiempo, para sus hijos, los hijos, crecen solos, los hijos, crecen, criados, por las pantallas, pantalla, de televisión, pantalla, del celular, pantalla, de internet, son criados, por las pantallas, ni siquiera, criados, por otros seres humanos, como podía ser, hace unos años, en que había, la empleada, la niñera, cada vez, hay menos eso, cada vez más, la solución, para que el niño, se quede quieto, que es, sentarlo, frente a una televisión, cada vez, la solución, para que el niño, haga las tareas, sin molestar, es encenderle, una televisión, cada vez, la manera, de tener tranquilo, y contento, al adolescente, es comprarle, un teléfono, más avanzado, con mayores posibilidades, de conexión, bueno, entonces, las personas, van quedando más solas, pero esa persona, aunque tenga, dentro de esas pantallas, todo ese mundo, un mundo rutilante, un mundo excitante, un mundo interesante, como ser humano, sigue necesitando, de compañía, sigue necesitando, de abrazo, sigue necesitando, de confianza, de confidencia, de intimidad, entonces, ¿qué pasa? que muchos de estos muchachos, y esto sucede, particularmente, en las sociedades, llamadas, del primer mundo, o avanzadas, muchos de estos muchachos, y muchas de estas niñas, llevan un mundo, de espantosa soledad, se ha dicho, muchas veces, que en países, como Inglaterra, la gente, quiere más, a sus mascotas, que a sus hijos, y les dan más atención, y además, sienten, que las mascotas, son mejor educadas, y reportan más cariño, que los niños, los niños, bien pronto, se vuelven agresivos, distantes, se vuelven un problema, un problema, del que hay que salir, y por eso, se les manda a universidades, tú vete a estudiar, tú vete, haz tu vida, entonces, una muchacha de esas, pensemos en el caso, de una muchacha, una muchacha de esas, criada entre pantallas, una muchacha de esas, que en el colegio, a duras penas, puede tener, algunos amigos, porque sus otras compañeras, se encuentran, en una situación, emocional, y psicológica, tan limitada, tan empobrecida, como la de ella misma, es que la situación, de algunos colegios, es sencillamente, deprimente, vienen, niños, de familias, disfuncionales, y como se hace, para que sean buenos amigos, si jamás, han tenido, verdadera experiencia, de cariño, de gratuidad, de generosidad, entonces, estas personas, en que ponen, toda su esperanza, de un trato significativo, y agradable, con otras personas, y aquí, viene el punto, ah, y aquí llegamos, al tercer punto, el segundo, es el individualismo, el tercer punto, es, la idolatría, de la pareja, en la fantasía, en la fantasía, de muchas jovencitas, ustedes, se aterrarían, de saber, cuantas, en la fantasía, de muchas jovencitas, no está, el ser mamás, no existe eso, no lo niegan, pero no les interesa, en la fantasía, de ellas, tampoco está, el tener, un buen grupo, de amigos, en la fantasía, de ellas, tampoco está, el que su familia, se recupere, se restaure, se una, ellos no saben, de familia, no la han conocido, no la han valorado, no pueden, ni siquiera extrañarla, entonces, ¿qué es lo que queda? ¿qué es lo que puebla, el cerebro, de esas pobres muchachitas? Que aparezca, la pareja, perfecta, y entonces, se convierten, como en, aspiradoras, de amor, es decir, lo que hace, una aspiradora, una máquina aspiradora, ¿no? ¿te acuerdas, aspiradoras? ¿cómo las llaman aquí? Bueno, una aspiradora, de esas, se vuelven así, pero esperando, que alguien me ame, que alguien me ame, que alguien me ame, de repente, se encuentran, dos aspiradoras, de esas, como dos chupas, y cada uno, es a sacarle, el máximo, al otro, obviamente, en esa necesidad, infinita, en esa necesidad, incontenible, de compañía, de confianza, de placer, de presencia, de presencia, lo que menos importa, es que sexo tenga la otra persona, si lo primero que apareció, si soy mujer, y lo primero que apareció, fue otra mujer, pues será entonces mujer, y así queda, después de que se afianzan, esas relaciones, relaciones intensísimas, ¿por qué son tan intensas? La gente cree, que es únicamente, por el placer, no señor, la razón es existencial, en esa soledad, tan bárbara, el mundo, para muchas de esas muchachas, para muchas de esas lesbianas, de todos estos países, para muchos de esos gay, de muchos de estos países, el mundo para ellos, es exactamente lo mismo, que si estuvieras, en un barco, en la mitad del océano pacífico, y te arrojan al agua, y tú estás ahí, tratando de sobrevivir, y en eso, aparece un salvavidas, y resulta que yo me llamo, Juan, y mi salvavidas, se llama Pedro, entonces yo amo a Pedro, y Pedro es mi pareja, y me olvidé, y acabó, así de sencillo, es la persona, que me puso cuidado, es la persona, para la que yo, significo algo, entonces, esa soledad, tan dramática, es la que hace, que las personas, cometan tres errores, tres errores, que luego, es muy difícil, desandar, el primer error, es esperar demasiado, de su pareja, la relación, heterosexual, o homosexual, típica, pero especialmente, la relación homosexual, típica, está durando, cerca de 18 meses, año y medio, estamos hablando, en las personas, que digamos, no tienen ninguna atadura, sus relaciones, duran, año y medio, máximo dos años, ¿por qué? porque finalmente, el proceso de, succión, ya agoté el mundo, de esa persona, ya le exploré, su cuerpo, su pasado, sus conversaciones, sus gustos, ya sentí, todos los placeres, que iba a sentir, ahora, necesito, otro plato, ese lenguaje, cínico, es el lenguaje, que se escucha, en las grandes ciudades, en Brasil, necesito, otro plato, ya agoté, a este, o a esta, ahora vamos a seguir, con, lo que se pueda conseguir, entonces, fíjate, primer error, esperar demasiado, esperar demasiado, de la otra pareja, ¿por qué? porque es un ídolo, porque se espera, que esa pareja, es la que me va a llenar, es la que le va a dar, sentido a mi vida, por fin soy alguien, por fin existo, por fin, por fin, todo eso que cuentan las películas, por fin sonaron los violines, por fin las mariposas en el estómago, por fin se siente, por fin estoy volando, por fin, por fin, ay, por fin lo puedo sentir, idolatría, esperar demasiado, segundo error, que se comete, como las personas, se reconcentran, en su relación, descuidan, el mundo exterior, eso que quiere decir, que cuando la relación se daña, no tienen a donde ir, cuando yo trato de hablar, de estos temas, con jóvenes, hombres o mujeres, de un modo positivo, siempre les inculco, cultiven más la amistad, idolatren menos, el sexo, la pareja y el romance, porque eso es pura idolatría, lo que hay en el sexo, con el romance, con la pareja, que es como sentir, ay, si yo tuviera pareja, no, mi vida sería otra, que si yo fuera algo, para alguien, y si yo fuera, y si alguien apareciera en mi vida, se concentran tanto, que descuidan otros modos de relación, cuando se daña eso, la sensación de devastación, la sensación de soledad, es enloquecedora, porque es como que, el salvavidas, se me pinchó, se le fue todo el aire, y quedé, más viejo, más ajado, más cansado, más desilusionado, en el mismo océano, entonces, esa sensación, es inevitable, porque la gente descuida, otros modos de pertenencia, es una cosa, muy preocupante, yo, pues tuve ocasión, de verlo recientemente, en Europa, durante el tiempo, que estuve, pues allá haciendo, mis estudios, uno ve que a todas partes, es que son, como las dos conchas, de una ostra, él con ella, ella con él, o de vez en cuando, dos hombres, o dos mujeres, aunque eso no es frecuente, en Irlanda, pero así, y es un apego, y acuérdate lo que dijimos, la frase de Santo Tomás, el exceso, de familiaridad, engendra desprecio, entonces, estas son parejas, que pasan, de la idolatría, y de la pasión extrema, al odio extremo, y el odio extremo, es la sensación, de que usted es lo peor, que ha pasado en mi vida, pero una vez que usted sale, de mi vida, yo como quedo, y entonces, queda la persona, en una absoluta soledad, y la tercera razón, por la que están cometiendo, un error gravísimo, la tercera razón, es, porque ese amor, sea heterosexual, o sea homosexual, se diseña, infecundo, estéril, y ese, es un terrible error, es un amor, esencialmente estéril, yo les digo una cosa, toda esta situación, toda esta presión, que se siente más en unos países, que en otros, pero que está en todas partes, esa presión, por legalizar, las uniones gay, toda esa presión, que haya más homosexuales, en todas partes, y que cuidado con la homofobia, y todo el que no apoye, la homosexualidad, es un homófobo, o sea, si esta, si este mensaje, lo puede criticar, el que lo pueda criticar, lo primero que me va a decir, es, usted es un desgraciado homófobo, y usted quiere, perseguir a los homosexuales, y no sé qué, bueno, pero entonces, le cuento una cosa, le cuento una cosa, en realidad, yo no sé esta frase, cómo sonará en sus oídos, pero yo les digo esto, en realidad, muchas relaciones, que parecen heterosexuales, en realidad, son relaciones, homosexuales, ¿por qué lo digo? Porque, esas relaciones, están diseñadas, desde la igualdad, desde la simetría, y desde la infecundidad, y estas son las características, del amor homosexual, entonces, yo he conocido parejas, en donde son hombre y mujer, pero la manera, como se tratan, es, tan perfectamente simétrica, y la manera, como se tratan, es tan perfectamente igualitaria, y la manera, como se tratan, es tan completamente infecunda, que en realidad, no importaría, si fueran dos hombres, o fueran dos mujeres, o fueran hombre y mujer, eso en realidad, no importa, porque ninguno, de los dos, está realmente, siendo el mismo, sino que ambos, como las aspiradoras, que dije, están tratando, de solucionar su problema, sean hombre y mujer, o dos hombres, o dos mujeres, o como sea, eso no importa, y por eso, ese lenguaje, que se ha vuelto común, en muchos jóvenes, el lenguaje, eso lo encuentra uno, en foros de internet, lo encuentra uno, en comentarios de Facebook, lo encuentra uno, en muchas partes, ese lenguaje, de que en realidad, lo único que importa, es que haya amor, y si encontraste, alguien que es significativo, para ti, eso, es suficiente, entonces, en muchas invitaciones, a fiestas, en muchas invitaciones, a fiestas, no dicen, por ejemplo, el señor Smith, y su esposa, o cosa parecida, sino que las invitaciones, son para usted, and your significant other, your significant other, es tu otro, significativo para ti, y si otro es, es hombre, mujer, dentro de poco, será perro, caballo, hormiga, no sé, lo que sea, significativo para ti, entonces, el avance homosexual, el avance gay, no hay que mirarlo, únicamente, por la proliferación, de parejas gay, o por la proliferación, de imágenes gay, no, el avance homosexual, ya hace un daño, en las parejas heterosexuales, porque ya, desdibuja, los roles, del hombre, y de la mujer, es decir, ya se establece, aunque sean hombre y mujer, se establece la relación, en términos, que son, igualitarios, simétricos, y estériles, y acuérdese, que lo igualitario, simétrico, y estéril, es homosexual, entonces, tenemos, ese tercer problema, a ver la lista de problemas, cómo va, la primera, el primer problema que dijimos, fue el individualismo, no, el negocio, el negocio, perdón, la segunda, el segundo problema, el individualismo, el tercer problema, que llevamos, esa idolatría, que se presenta, entre unos y otros, y el cuarto problema, que hace muy complicada, la situación, y que está relacionado, con lo otro, es el anonimato, este es un problema, muy serio, el anonimato, a qué me refiero, con el anonimato, pues es un fenómeno, propio de internet, es un fenómeno, que está afectando, a mucha gente, si les ha sucedido, a ustedes, yo quiero decirles, que está sucediendo, en todas partes, donde yo conozco, que es el anonimato, el anonimato, es un factor, que hace, que los seres humanos, cuando sentimos, cierta protección, y cierta distancia, expresemos más, de nuestra intimidad, que si estuviéramos, en persona, en realidad, esto ya sucedía, desde que había, conversación escrita, hay personas, que en una carta, son más, audaces, en sus propuestas, que si tuvieran, que decirlo personalmente, la misma lógica, rige para un chat, por ejemplo, chat, es el modo, de conversación, electrónica, usualmente instantánea, y lo mismo, sucede, con los celulares, hay un fenómeno, que se llama, sexting, sexting, se escribe, así como se oye, y sexting, es la costumbre, de mandarse, mensajes, vulgares, obscenos, sexuales, insinuantes, a través, de teléfonos, entonces, que tienen en común, el sexting, el chat obsceno, y ese tipo de cosas, que cuando hay una distancia, no se percibe el riesgo, obviamente, si yo estuviera con otra persona, cara a cara, decir las cosas, cara a cara, es correr el riesgo, de una descalificación, incluso, de una buena cachetada, pero en la distancia, que da un teléfono, en la distancia, que da un chat, en la distancia, que da una cámara web, en la distancia, que da el que la otra persona, en ese momento, no puede afectarme a mí, en esa distancia, uno puede ser, no es que tenga que ser, pero uno puede ser, mucho más audaz, entonces, se presentan casos, de división, de la personalidad, entonces, hay personas, que tienen un comportamiento, cuando tratan en persona, y tienen otro comportamiento, cuando chatean, o cuando escriben, o cuando utilizan, ese otro tipo de recursos, porque cuando yo estoy en persona, pues siento la vergüenza, o siento que me pueden atacar, o me pueden contradecir, o me pueden regañar, pero en cambio, cuando hay la protección, cuando hay la barrera electrónica, ahí no me pueden hacer nada, inmediatamente, lo peor que puede pasar, es que se corte la conexión, entonces, esa falsa sensación, de protección, hace que la gente, se vuelva muchísimo más audaz, y esto, está teniendo, un efecto, muy serio, es bueno, que ustedes, que son educadoras, bueno, además de ustedes mismas, por sus propios votos, y por su propia realidad, de personas consagradas, es bueno, que ustedes, se documenten, sobre estos asuntos, porque les puedo asegurar, que ya, está sucediendo, lamentablemente, lo malo, vuela, los adelantos, tecnológicos, la cultura, del progreso, la cultura, del esfuerzo, se propaga, con mucho, con mucha dificultad, la cultura, de la excelencia, la cultura, del deber, la cultura, del buen resultado, va lento, lento, pero los pecados, los vicios, las malas costumbres, eso sí, a máxima velocidad, entonces, se encuentra uno, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, de Bogotá, que ya no se llama así, sino se llama solo Bogotá, en la ciudad de Bogotá, hay toda una generación, de jóvenes, que no se drogan, con, eh, gasolina, ni con, tiner, o sea, adelgazante este, para pinturas, no se drogan, con marihuana, ni con cocaína, sino que, su modo de drogarse, su idolatría, su pensamiento permanente, y su práctica permanente, es, sexo, y sexo, y sexo, con unos niveles de adicción, espantosos, en hombres, y en mujeres, que hace posible, que eso suceda, pues los factores que hemos dicho, el factor comercial, el individualismo, la idolatría, y el anonimato, bueno, siendo así las cosas, déficit en lo que hemos hecho hasta ahora, primero, hemos tenido una parte histórica, mostrando el valor, que, según muestra, la misma historia, ha tenido la castidad, luego, hemos comentado, como eso tiene un valor permanente, y como también en nuestra época, más allá del sexting, de los chats, obscenos, de cualquier tipo de comunicación de ese género, y de la pornografía, por supuesto, más allá de todo eso, sigue habiendo una necesidad, profunda y muy bella, en el corazón humano, de ser amado, desde la gratuidad, y luego hemos visto, este rápido, diagnóstico, de la situación en nuestro tiempo, terminemos con unas reflexiones, sobre cuál puede ser, vamos a llamarlo, la castidad, para el siglo XXI, porque no podemos, sencillamente decir, bueno, bloqueemos todo internet, bloqueemos todos los teléfonos celulares, bloqueemos, encerremos, pues, a la gente sin teléfono, y sin pantallas, y sin nada, yo propongo, los siguientes criterios, que van a ser como unos 4 o 5, para que vivamos, con alegría, y para que vivamos, con honestidad, y para que vivamos, en la verdad, este voto tan hermoso, sugerencias, sugerencias específicas, primero, es necesario, vincular la idea, de los medios de comunicación, con la antigua idea, de la clausura, ¿te acuerdas, que nosotros teníamos, mucha claridad, en ese tema, de la clausura? aquí todavía, en esta hermosa, y sencilla casa, yo encuentro, que hay un letrerito, en la escalera, que dice, por favor, no suba, yo paso por ahí delante, subiendo, pero ahí dice, el letrerito dice eso, por favor, no suba, ¿eso qué se llama? clausura, hay que recuperar, el sentido, de la clausura, es decir, cada pantalla, es una puerta, y ventana más, pero así, como en la clausura, física, y en la protección, contra los ladrones, la responsabilidad, no puede estar solamente, en la directora, o superior, a no importa, cuántas llaves cargue, sino que la responsabilidad, de la seguridad, de la casa, depende de todas, así también, necesitamos, recuperar, la conciencia, recuperar, la conciencia, de que cada pantalla, incluyendo las pantallas, más o menos, diminutas, aunque esta ya, no está tan diminuta, incluyendo las pantallas, de nuestros celulares, cada pantalla, es, una ventana, es, una puerta, y cada pantalla, necesita, su, clausura, pero tiene que ser, voluntad, de todos nosotros, se necesita, ese reconocimiento, así como, por la puerta, de la de adelante, o la puerta, de la basura, o la puerta, de la cocina, o la puerta, de al lado, puede entrar, el ladrón, que nos desocupa, la casa, así también, por la pantalla, del celular, puede entrar, el ladrón, que me desocupa, el convento de vocaciones, porque ahí entra, el ladrón, que empobrece, el ladrón, que pudre, la mente, el corazón, de mis frailes, de mis monjas, de mis religiosas, de mis hermanas, entonces yo tengo que buscar, ver cada pantalla, como una ventana, que tiene, los mismos, o peores riesgos, que cualquier, otra pantalla, entonces, la primera sugerencia, ¿cuál es? Recuperar, el sentido de la clausura, es una recuperación, que hay que hacerla, de un modo, honesto, y personal, no va a funcionar, otra cosa, no va a funcionar, otra cosa, en términos, de ese tipo, de controles, entonces, esa es la primera sugerencia, segunda sugerencia, todos estos medios, especialmente, los que tienen que ver, con internet, son medios, que se llaman, interactivos, quiere decir, que usted puede recibir, pero que usted, también puede dar, mi experiencia, con comunidades religiosas, especialmente, con frailes, ha sido esta, en la medida, en que un religioso, aprende, a usar los medios, para el bien, le pierde, interés, y se vuelve, más fuerte, a la tentación, de usarlo, para el mal, entonces, la segunda recomendación, es, ya que los medios, son interactivos, aprenda usted, a interactuar, positivamente, yo creo, por ejemplo, si yo fuera provincial, que no me van a nombrar, pero si yo, solo Dios sabe, en fin, si yo fuera provincial, una de las cosas, en las que yo, más insistiría, yo creo que eso, están haciendo, nuestros últimos provinciales, y creo que lo están, haciendo bien, es en, como los frailes, se capacitan, en el buen uso, el buen uso, en la medida, en que se utilizan, bien las cosas, hay menos tentación, de utilizarlas mal, entonces, en el caso, por ejemplo, de este servidor, una de las cosas, en las que yo, me he esforzado, y creo que Dios, me ha ayudado mucho, es ver, como se puede utilizar, cada recurso, para evangelizar, como se puede utilizar, el audio, el video, los blogs, las páginas web, no sirve, no funciona, decir uno, no, yo no soy tecnológico, allá, eso, allá, ellas, que hagan, allá, yo les pido a todas, incluyendo algunas, de las mayorcitas, capacítense, cuanto puedan, en esto, conozcan este mundo, y aprendan, a dar testimonio, mire, mi querido papá, que acaba de cumplir, 80 años de edad, es un hombre, que se desenvuelve, entregando sus calificaciones, en la página web, de la universidad, donde enseña, envía sus correos, funciona por Skype, él utiliza esos recursos, no es buena idea, que en una comunidad, se cree la barrera, ya hay muchas barreras, en nuestras comunidades, para crear otra, la barrera informática, no, yo como soy, de la generación, del GIS, el GIS, hay gente, que no sabe, lo que es el GIS, usted sabe, que es el GIS, el GIS, es la tiza, una forma de tiza, que había antes, entonces, dicen algunas, de las mayores, no, yo soy, de la generación, del GIS, para mí, todos esos asuntos, todos esos cacharros, yo no me meto, con eso, allá las jóvenes, no haga eso, no haga eso, jóvenes y mayores, todos necesitamos, entrar en esto, además, si en una comunidad, solo las jóvenes, usan la tecnología, es mayor, la propensión, a usarla mal, ¿por qué? porque entonces, su obra ahí, no le interesa, al resto de la comunidad, es mucho más interesante, que jóvenes y mayores, aprendan a interactuar, y aprendan a usar, estos recursos, esa es la segunda, recomendación, segunda recomendación, tercera recomendación, que les puede parecer extraña, estas recomendaciones, son nuevas, yo no me apoyo, en esto, en ningún libro, me apoyo, casi únicamente, en mi propia experiencia, y lo que yo he visto, pero ustedes ven, que estos son temas, de ultimísima actualidad, sobre esto, no hay demasiado escrito, tercera recomendación, en general, a mí me parece mejor, que las personas, tengan una presencia, pública en internet, por ejemplo, a través de un blog, o a través, de una página, de Facebook, porque eso, me parece mejor, porque yo tengo, una sobrina, la cual tiene 12 años, entonces, ella desde que tenía, como 11 años, o 10 años, o no sé cuánto, quería tener, su página, en Facebook, al principio, mi hermano, el papá de la niña, se oponía, radicalmente, pero después, él se dio cuenta, de algo, se dio cuenta, que una de las compañeritas, le quería abrir, subrepticiamente, una página, y en segundo lugar, se dio cuenta, de algo, que a él, le servía más, para mantener, una comunicación, viva con su hija, y para saber, en qué estaba su hija, que la hija, tuviera ese tipo, de presencia, entonces, yo les recomiendo, a ustedes, que tengan, páginas, o blogs, tanto institucionales, como personales, que aprendamos, a conocernos, y a reconocernos, mira, hoy, existimos, no únicamente, en el mundo real, sino en el mundo cibernético, ese es un hecho, ya si tienes, tu correo electrónico, ya existes, en ese mundo, no hay nada, que hacer, ya existes ahí, entonces, si ya existes, es mejor, que existas bien, y es mejor, que existas, de una manera, transparente, de una manera, limpia, y de una manera, pública, y de una manera, comunitaria, entonces, por ejemplo, en mi provincia, todo el mundo sabe, donde estoy yo, todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, donde está, tú le puedes preguntar, a cualquiera en Colombia, donde está, está en Cuenca, dando un retiro, por ahí sacó una foto, le saqué una foto, por ejemplo, el maíz con queso, eso sí, ese queso con maíz, tenía que salir, al mundo, del internet, es mejor eso, es mejor eso, es decir, la tercera recomendación, es, acostúmbrate, a la transparencia, acostúmbrate, a que tienes, tu blog, y dices las cosas, y te presentas, y etcétera, eso, esa es una tercera recomendación, que también tiene que ver, con estos medios, cuarta recomendación, que tiene que ver, con la castidad, para el siglo XXI, yo recomiendo, y esto pues, no es nuevo, esto sí es muy antiguo, yo recomiendo, tenemos que, aumentar la intersección, en nuestros mundos, afectivos, siempre fue verdad, esa advertencia, que nos hicieron, cuidado, con las amistades, que se llamaban, particulares, eso siempre fue verdad, y eso sigue, siendo verdad, pone interés, si tú quieres vivir, verdaderamente, en la castidad, pone interés, en que tu mundo, de afectos, sea conocido, sea valorado, y sea cercano, de tu comunidad, esta es una voluntad, que hay que poner, para romper, con ese mito, individualista, esto es muy importante, y mi cuarta recomendación, la quinta, perdón, y mi quinta recomendación, es, recuerda que, hay que saber, poner un límite, a todo ese tipo, de comunicación, y es necesario, saber, sacar el tiempo, para el silencio, sacar el tiempo, para la lectura espiritual, sacar el tiempo, para la celebración, de los sacramentos, si tu te sientas, en el silencio, frente a Cristo, por ejemplo, en el sagrario, por ejemplo, en su palabra, y sientes, que no te puedes, concentrar, de ninguna manera, eso que te está diciendo, que te estás excediendo, en otro tipo, de comunicación, en otro tipo, de cosas, es decir, tu termómetro, y creo que no hay manera, más hermosa, de terminar, que esta, tu termómetro, siempre será, la soledad, con Cristo, si no aguantas, la soledad, con Cristo, es que estás mal, sea en el, ciberespacio, o sea, en el espacio, tridimensional, en el que estamos, en el espacio real, si lo queremos llamar así, entonces, nos quedan claras, nuestras, nuestras recomendaciones, lo de la clausura, a ver si nos las aprendimos, lo de la clausura, cada pantallita, requiere su clausura, no seas ingenuo, frente a las pantallas, por aquí puede entrar, y salir mucho bien, pero por aquí puede entrar, y salir mucho mal, como cualquier ventana, como cualquier puerta, ¿cierto? la segunda recomendación, ¿cuál era? Aprender, ¿no? Interactuar positivamente, aprender a usarlos, aprender a usarlos, ¿cierto? La tercera recomendación, la transparencia, no es la palabra fundamental ahí, un modo de transparencia, por ejemplo, en el caso mío, es Facebook, ahí está el modo de transparencia, ahí está el hombre, está haciendo eso, aquí están las predicaciones, yo pongo ahí las predicaciones, mire, esto fue lo que prediqué por la mañana, por eso, en mi comunidad, nunca tienen que preguntarme nada, ¿usted qué hizo en la mañana? Yo, yo casi respondo como Cristo, ¿no? Cristo decía, pregúntenle a los que me han oído, yo como que digo, pregúntenle a mi Facebook, bueno, entonces la tercera, la transparencia, cuarta recomendación, el compartir nuestro mundo con los demás, comparte tu mundo, o sea, hoy lo mismo que siempre, las amistades particulares, lo que toca esconder, lo que no se puede saber, ahí hay algo que no es, suceda con personas de la comunidad, porque eso también sucede, llámese apego, llámese relación homosexual, suceda con personas de afuera, llámese enamoramiento, llámese apego, llámese familia, no, porque uno también, a veces, entonces no tiene hombre, pero entonces está pegado, como una lapa a esa familia, entonces llámese familia, y eso también va contra la castidad, porque limita tu capacidad de amar, ¿no? Y la quinta recomendación, el termómetro, ¿no? El termómetro, y el termómetro es la soledad frente a Cristo, si tú estás en soledad frente a Cristo, y ves que funcionas bien, bueno, gracias a Dios, parece que vas bien, pero si tú estás en esa silla, y parece que tuvieras pulgas, y no te hallas, y no te hallas, y no le encuentras sabor a la oración, y no le encuentras sentido a la adoración, y no sabe qué hacer, hasta que se para y consulta el correo, pues ya sabes, ¿en qué estás? Tu termómetro siempre es, Cristo, y la soledad frente a Cristo, Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, Gloria al Espíritu Santo, y 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 al Espíritu Santo, Gracias.